En esta ocasión les voy a hablar de una situación que ya ha venido pasando pero ahora me estoy dando cuenta de otra variante más y eso es que se hacen pasar por mí en Telegram Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando a tu Futuro y bueno, quiero partir del hecho de que ya había hablado antes sobre este tema sobre personas que usan perfiles falsos pero la situación es que ahora me está mencionando sobre un grupo de Telegram donde se ofrecen inversiones que evidentemente son estafas el único Telegram oficial que tengo es Mejorando a tu Futuro ahí es donde pueden entrar en contacto contigo y es la principal fuente donde me pueden consultar información sobre, bueno, buenas tardes, me uní a tu grupo de Telegram que no tengo y veo que hay inversores Quise saber dónde recomiendas invertir, soy una señora de 65 años y bueno, pues voy a escribir lo que siempre dejo o sea, donde invierto y recomiendo y aquellas personas que les interese, pues me pueden preguntar que a fin de cuentas, ni sé si dejan comisión de afiliación no es mínimo lo que dejan porque pues el punto no es ese, ¿no? el punto es que ustedes ganen con un mayor, perdón, con un menor riesgo con mayor tranquilidad y pues sí, es una lástima que aparezca eso incluso he visto, pues gente que usa el logo de mi canal y que usa un número de teléfono, ni siquiera mi nombre y ya dicen, comunícate conmigo a este número para que te ofrezca, para unirte al grupo para que tengas subsidios de inversión y pues no, nada, ni al caso entonces, pues tengan mucho cuidado con esta situación la gente es muy aprovechada y pues buscan o sea, lo de esto con YouTube es más grande, ¿no? pero pues buscan, buscan cualquier modo de estafar a la gente y bueno, también el otro modo que tienen para contactarme es mi mail que es mejorandotufuture, con e arroba gmail.com va de nuevo mail mejorandotufuture, arroba gmail.com y Telegram es mejorando tu futuro así que esos son los únicos medios que uso para que me contacten cualquier cosa pues que sea como información o porque a veces YouTube no deja pegar en la ACC creo que es nada más te deja pegar de videos de YouTube y no de fuera entonces ahí me pueden pasar cualquier información o si tienen fotos o capturas de pantalla o videos de como evidencias de alguna estafa pues con gusto puedo hacer videos de esa situación ahora cuestiones como estas preguntas de invertir pues claro que sí puedo contestar por estos medios pero si quieren tener una respuesta mucho más rápida y ágil pues se puede hacer a través de los comentarios de YouTube y bueno, básicamente eso sería todo por favor no caigan no caigan no se dejen llevar y bueno no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro o